La jueza Bienvenidos a la jueza, los demandantes, la señora Denise y don Anthony, buenas tardes y la demandada la señora Carmen, buenas tardes ¿Quién de ustedes dos me explica su demanda? Yo le explico Cuéntame Bueno, la situación que estamos pasando nosotros como familia va de años Nosotros tengo el hermano Mebrón, en este momento ella es una persona drogadicta Está metida en la pasta base, cocaína y marihuana Lo que pasa es que mi hermano menor vive con mis papás en Coltausco Viven solos y están pasando una situación ya que realmente ya para mí es grave ¿Qué edad tiene ese hermano menor? Felipe tiene 21 años ¿Y cuál es la situación grave? Que llegó al extremo de estar hurtando cosas de la casa y robarle plata o dinero a mis papás Digamos la forma vulgar, carterándolo a ellos, llegó a ese extremo ya Está robando y vendiendo las cosas de la casa De la casa Para consumir droga Para consumir droga ¿Pero usted entiende que esa es una conducta habitual de los adictos? No lo tengo que hablar De los drogadictos en específico A pesar de... aparte de la droga, Felipe tiene un problema de depresión Él tiene un trastorno de personalidad que lleva desde la infancia ¿Y la droga desde cuándo? Desde los 13 años ¿13 años? Que él se confesó con nosotros ¿Y ustedes no se habían dado cuenta? Dado cuenta hace 6 meses atrás que yo me fui a vivir con mis papás por la situación que estaban pasando Que ellos me... aparte me ocultaban información de lo que estaba sucediendo en la casa Por no darme preocupación a mí como hermano mayor Entonces yo pesqué mis cosas y me fui a vivir con ellos Y salí a trabajar con él para acompañarlo Para ver el entorno que estaba recorriendo él Y sus amistades Para consumir la droga y todo eso Y un día en la noche salí con él a una de esas fiestas Para compartir y darme cuenta con qué estaba compartiendo Y en ese día me di cuenta que estaba consumiendo pasta de allá Y eso se lo informé a mi mamá Para que se diera cuenta que era así lo que estábamos realmente pensando ¿El escenario real era ese? ¿Y qué pensaba hasta hace minuto usted señora? ¿Qué era lo que le pasaba a su hijo? Porque se empezó a los 13 años Y esto lo descubrieron hace meses Hay por lo menos 7 años en que él tuvo un comportamiento errático ¿Cómo saben que empezó a los 13 años? O sea, de hecho yo ya tenía las dudas hace muchos años Yo lo había comentado con su médico, con su psiquiatra Porque el Felipe empezó a tener cambios conductuales como muy marcados ¿Cómo qué cosa? No terminó el colegio Él hacía lo que él quería, él ponía las reglas No respetaba normas, no respeta autoridad Entonces yo muchas veces le pregunté a él Y yo era una mamá como muy copuchenta Yo muy preocupada de mi hijo Yo siempre andaba pendiente de sus mochilas y todo Y los psiquiatras, los médicos no le dijeron que podría, que se fijara, que tal vez Sí, o sea, de hecho yo he cuestionado mucho a los psiquiatras Porque él ha pasado con muchos psiquiatras El Felipe ha estado con muchos fármacos diferentes Hace como una semana atrás que el doctor ya me dio un informe Porque me dicen que él tiene un trastorno de la personalidad Tiene problemas de impulso Y obviamente que debe haber un daño orgánico ya Tanto daño de consumo Tanto consumo ¿Y qué pensaba usted que consumía? ¿Usted pensaba que era otra droga más blanda? ¿Qué pensaba? No, o sea, de hecho yo con todo lo que uno sabe De los cambios que tienen los chicos con la droga A pesar que Felipe nunca llevó gente extraña a la casa Porque yo siempre le... Siempre respetó las normas O sea, como que yo era la bruja de la casa O sea, él siempre se enoja conmigo hasta ahora Porque yo siempre le he puesto... Le he rayado la... De ese límite tú no te puedes pasar O sea, a mí nunca me ha sacado dinero Por ejemplo, dame plata, dame plata No, lamentablemente me robó hasta eso Pero... El Felipe últimamente ha tenido pero... Cambios Para mí que ya son graves Estuvo internado en mayo acá en una clínica privada Acá en Santiago En la clínica... De lo mismo la que sea Pero ¿Cuánto tiempo duró esa internación? A ver, él estuvo... Estuvo tres días ¿Tres días? Tres días ¿Y por qué qué pasó? Porque lo expulsaron Lo querían echar a la calle Es que ahí hubo un error también médico Porque resulta de que yo... Usted me debe entender que yo como mamá He buscado mucha ayuda por el Felipe Muchos años Yo nunca lo he abandonado Nunca lo he dejado solo ¿Y por qué no han resultado esas ayudas? Es que... Ese es el problema que tengo yo Pues es lo que le digo a los médicos Que por qué ¿Por qué? Porque si... Pero en su visión ¿Qué cree usted que falló? La parte médica Médica O sea, de hecho Porque resulta de que cuando yo lo fui a internar Felipe se fue voluntario a todo esto Él buscó ayuda Buscó ayuda Y él fue un día jueves Perdón, un día miércoles A buscar ayuda a la clínica donde él se atiende Y aceptó una ayuda Pero ambulatoria Y el psiquiatra lo dejó con medicamento Pero al otro día Él se sintió como yo creo Que ya muy desesperado por consumir Y se quiso internarla voluntariamente Nos fuimos a dejar acá a Santiago Que el día fue el día jueves Y la doctora me dice ¿Sabes qué? Va a quedar sin visita Hasta el día martes Porque el día lunes Yo lo voy a evaluar Pero este fin de semana Felipe va a quedar con un tratamiento del sueño Él no va a saber de mundo Lo vamos a despertar solamente para que se alimente Y yo siempre a los médicos le he dicho Es que Felipe es difícil de sedarlo Cuesta que él se sea O sea, le pueden poner muchos fármacos Y el Felipe igual tiene esa impulsividad Intenta agredir a la gente Y me dice que no Que me vaya tranquila Que él va a estar bien y todo ¿Y eso fue lo que pasó? El día sábado Rompió algunas cosas Algunas le dijeron Y me llaman por teléfono Primero me decía que era la enfermedad de turno Después me dijo que era la auxiliar técnico en enfermería Ella muy desesperada O sea, yo Tuve que yo Tranquilizarla Yo a ella A ver si por favor Tranquilice Porque no le entiendo lo que me dice No, vengo a buscar a su hijo Porque su hijo es Lo voy a echar a la calle Dijo Y no sé qué va a hacer ver Y todo Ese era un día sábado Que hacía yo Entonces Si se le escapa de las manueiras En una clínica Y ¿Se tenía referencias de esta clínica? ¿Alguien se la había recomendado? Sí Sí, porque tiene convenio Nosotros tenemos convenio Con esas clínicas en Santiago Y eso es particular ¿Pagado? ¿Usted paga por entrar ahí? Tengo que pagar yo el 50% ahí Sí, de todo esto Y ¿Y una clínica que lleva años funcionando? Sí O sea, de hecho Hubieron muchas cosas Que no correspondían Nosotros tenemos grabaciones Le sacamos fotos a Felipe Porque Felipe fue agredido Fue agredido en esa clínica En eso hay que ser un poco cauteloso Porque Hay que ponderar las cosas O sea, si su hijo estaba absolutamente descontrolado Puede que en un intento por controlarlo Lo hayan agarrado O que él mismo se haya inferido heridas o lesiones En esta rotura de cosas que hizo a lo largo Pero lo que sí llama mucho la atención Y que yo no puedo dejar de impresionarme con eso Es que si es una clínica Que tiene una experiencia en rehabilitación Cuando una persona drogadicta Entra en periodo de abstinencia Nos va a preguntar a Pamela Que es la especialista después Pero es normal que se produzcan crisis Por supuesto que sí O sea, ellos debieron estar habituados A controlar esa crisis Y saber cómo manejarla Echar a la calle a una persona Que está pagando por un servicio Y que está para eso No fue por un appendicitis Ni para tomar un tratamiento antiestrés Él fue para una rehabilitación O sea, eso es lo que llamaba mucho la atención Y de ahí me dicen Que tengo que ir a buscarlo Un fin de semana Que yo aproximadamente Me iba a demorar como unas 3 horas En vehículo ir a buscarlo Entonces, yo dije yo que algo Me tranquilicé Ver todo lo que podía hacer Y llamé al abogado que tenemos en la familia Le comenté Me dice No lo vayas a buscar Porque es la responsabilidad de la clínica Tú firmaste Ellos lo recibieron Menos un fin de semana No lo vayas a buscar El día lunes Me llaman de que lo iban a trasladar A otra clínica Que quedaba al frente Al frente de la otra clínica Y el día miércoles Bueno, yo Y fuimos a hacer el traslado Que justo andaba mi hijo mayor Y fue como bien dramático Porque ellos tienen que usar contenciones Tienen que sacar los sedados y todo Y el doctor Ese doctor me dice Tu hijo va a quedar sin visita Hasta nueva orden mía ¿Y en eso Todas esas cosas las hace usted sola? Fui con mi esposo Ese día fuimos a dejarlo Fuimos mi esposo y yo La primera vez El traslado lo hicimos con mi esposo ¿Y en qué está su hijo? ¿Dónde está? En la casa Con su papá ¿Y sigue consumiendo? El tema es que Felipe consume Por ejemplo Hace tres semanas atrás Se me escapó Él consumió un fin de semana Y se mete a su pieza De ahí no sale hasta en una semana Dos semanas Y de lo que su madre ha contado ¿Qué es lo que a usted no le parece? ¿Qué es lo que usted quiere que haga su mamá? Porque hasta ahora Usted me cuenta la historia De un hermano Que está con un problema de adicción tremenda De drogadicción Y su mamá cuenta por otro lado Un buen periodo de tiempo de su vida Dedicado a tratar de rehabilitarlo Dedicado a tratar bien o mal Correcto o incorrecto Pero de ayudar a su hermano Entonces ¿Cuál es su petición para ella? Lo que pasa es que nosotros Como familia siempre lo hemos estado apoyando Hasta la última instancia Donde llegamos ahora acá Pero yo creo que hay que colocarle Un corte final a esto Porque son ellos Son ellos los que están sufriendo ¿Y cuál es ese corte? Felipe Hay que internarlo Porque Felipe Mi hermano es muy inteligente Muy inteligente Yo sé que las situaciones Que ha hecho de agredirse Su madre intentó hace poquitito Internarlo ¿Usted cree que hay que hacer Su madre se está negando A una nueva posibilidad? ¿Cree usted? Que no está abierta A un carro en otro centro No, no, no Ella no se está negando a eso Pero lo que pasa es que Felipe Como sabe manejar las situaciones Llega un momento Que ya el Felipe Hay que internarlo Digamos Mañana El Felipe se va a agredir Y va a quedar en la casa Entonces maneja a mis papás ¿Y usted, Cornel? ¿No será a lo mejor Más fácil para usted Igual, igual Conversar con él Y convencerlo Que es internarlo Lo que pasa es que Yo he conversado con mi hermano Se lo he dicho Él me pidió ayuda Una vez a mí Me prometió Me prometió Me lo prometió Que iba a salir de eso Pasó una semana Lo llevamos Como le contó mi mamá Que lo tuvimos que buscar a Santiago Me quedé con él Para ayudarlo Y me robó a mí No